Sobre decir que esta farmacia nunca ha sido un buen negocio, el Dr. Ramírez le restaba aquí en esta propia farmacia al regalarle a sus pacientes y a sus clientes toda la medicina de muestra que recibió. Esto hacía que el negocio tuviera pocos ingresos. Muchas gracias, señor aboyito, no parece. No puedo seguir adelante sin mencionar el apoyo que recibió en forma de amor y de trabajo de su negocio por parte de mi obieta, Doña María Jesús Corfez, nativa de Guanajuato. Su espíritu ordenada y su buena administración lograron que la familia contara siempre con todo lo necesario y hasta más. Los nietos que sí alcanzamos a conocerle a mis hermanos y yo, le guardamos un cariñoso recuerdo a sus fatigados espacios. Mi abuelo ha tenido tres esposas y a los tres son mi hijo. Por ejemplo, ha gustado una salud envidiana gracias a la salud de Nelita ordenada y para mi madre y mis tíos han padecido mucho más bien. Su interés científico no ha disminuido con la edad. Continúa siendo un incansable consumidor de revistas médicas y su máxima preocupación es mantenerse al día en cuanto a tratamientos y medicamentos. Su memoria y su buena naturaleza cada vez le ayudan a la inteligencia, pero eso no le detiene. Sus cinco hijos, 20.000 vientos y 8.000 vientos y 3.000 vientos. Estamos muy orgullosos de participar en esta ceremonia. Creo yo que con ella, Yuridia está cambiando una deuda de gratitud con uno de los hombres que más han trabajado en su comunidad. Pocas cosas atrapan en mano a una persona, en el recibir una muestra de cariño como esta. Pero mi abuelito seguro seguirá viviendo. Mañana nadie podrá detener en poder abrir nuevamente su consultorio y su farmacia y estará calmada y tranquilamente por el próximo paciente que requiera de sus servicios. Todo esto le nutre y le anima a continuar dándose a los demás. Y seguro que así continuará por muchos años más. Gracias. Con más chicas melodías, nuevamente tenemos la participación de la batalla Voz de Yuridia. Con más chicas melodías, nuevamente tenemos la participación de la batalla Voz de Yuridia. Con más chicas melodías, nuevamente tenemos la batalla Voz de Yuridia. De noche cuando te acuesto, a Dios te quiero olvidarte. Ya no es el desierto, tan solo para orarte, que tu gracia tiene en tus labios, que cuando te besan tiempos. Ya crees en el sabor y amor del universo. Ya no es el desierto. Gracias. 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 Gracias.